Hola, en este video, vamos a ver la revisión de préstamo BHG. En primer lugar, vamos a hablar de sus pros. Ofrece un importe máximo de préstamo elevado de 200.000 pesos, plazos de préstamo de hasta 36 a 120 meses. No hay comisiones aplicables ni penalizaciones por pago anticipado. Pero si consideramos sus contras, el elevado importe mínimo que se ofrece como préstamo es de 10.000 pesos. Puede tardar hasta 5 días en recibir el pago. Tiene requisitos de elegir.